La Teniente de Alcalde y Delegada de Educación, Mónica Córdoba, ha visitado este lunes las escuelas infantiles de Guadiaro y Estación, concluyendo así su desplazamiento por las guarderías del municipio con motivo del inicio del curso. Mónica Córdoba, que estuvo acompañada por el Teniente de Alcalde de Estación Taraguilla Miraflores, Juan Serván, en su visita a la guardería de la estación, deseó a todos los pequeños un buen inicio de curso. Bueno, deseándole que tengan un buen inicio de curso escolar. Sabemos que están en un periodo de adaptación, pero pronto volverán a la normalidad en su horario de aquellos que tengan comedor o los que tengan aula matinal, pues bueno, empezarán antes. Decir que ya la próxima semana comenzaremos con el inicio del curso escolar, pero en este caso en los colegios, que empieza el 11 de septiembre. Y bueno, como he dicho, que tengan un buen inicio del curso escolar. Agradecer, por supuesto, a la comunidad educativa el trabajo que realizan. Y bueno, ya estamos en septiembre. Este año se incorporan más de 300 niños y niñas a las ocho guarderías del municipio, de las que siete son de titularidad municipal.